Música Una especial jornada vivió la Iglesia Católica tras la canonización de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII. Nuestra casa de estudios participó de esta celebración y ofreció una misa presidida por el padre Cecilio de Miguel, director de pastoral. Bueno, para los jóvenes hay que recordar ese estadio lleno en Santiago, cuando hizo su visita a Chile. Y ese mensaje tan fuerte, ¿no es cierto?, de que no había que tener temor de mirar a Cristo. Ese testimonio que nos dejó en ese momento fue maravilloso y creo que sigue siendo válido hasta el día de hoy. Era actor y tiene una carta para los artistas que es maravilloso. Del donarse, de que el arte te tiene que llevar a la verdad, a la alegría, al amor. Entonces es de una generosidad, de una donación tan maravillosa que uno lo siente, esa sensibilidad extraordinaria que tenía. El lugar escogido para esta conmemoración fue bajo la Cruz Papal. Recuerdo de la visita de Juan Pablo II a Concepción. Recuerdo de la visita de Juan Pablo II a Concepción.